Hola amiguitos de PequeñoLos1, hoy vamos a hacer una plastilina usando una receta. Una receta nos explica los ingredientes que tenemos que usar y nos explica paso por paso como hacerlo. La plastilina que vamos a usar hoy necesita dos tazas de harina. Esta es una taza, vamos a aumentar dos. Una, y dos, dos tazas de harina. Vamos a necesitar dos cucharadas de aceite. Puede ser aceite de vegetal, de oliva, cualquier aceite. Es una. Y dos. Media taza de sal. Vamos a usar media taza. Media taza de sal. Y una taza y media de agua. Agua calientita. Es una. Una y media. Después, vamos a batir todo. Se ven que está muy aguada. Pueden agregar un poquito de harina. Y la batten y la batten. Todavía está un poquito de aguada. Vamos a agregar un poquito más de harina. Hasta que ustedes sientan que ya no está muy aguada. Para hacerlo más divertido, pueden agregar un poquito de pintura. Para hacerla de color. Y baten y baten. Hasta que la harina agarre el color. Y la batten. Y la batten. En este caso usamos el color morado. Y aquí está nuestra plastilina. Espero y disfruten la actividad. Con sus mamás. Y cuídense mucho. Adiós.